Quiero presentarles al señor David Madrigal. Hola. En su vida, ¿en cuáles países y ciudades ha vivido? He vivido en siete países diferentes. ¿A cuáles países ha viado? Pues a bastantes países. Unos 15 o 20 países, quizás. ¿Cuáles trabajos ha tenido en su vida? He trabajado como ingeniero químico en Procter & Gamble y después en una empresa de reciclaje de materiales industriales. Y he estado con negocios de comercio. ¿Cuáles son las experiencias más significantes en su vida? Bueno, definitivamente viajar es una de ellas. Ser padre, ser papá es otra. Y los deportes han significado bastante en mi vida también. ¿Quiénes son las personas más importantes en su vida? ¿Por qué? Mi esposa y mis dos hijos, porque para mí la familia es lo más importante que tengo. ¿Cuáles metas han logrado en su vida? Tener una familia es quizás una de las cosas más importantes. Profesionalmente, pues haber estudiado y trabajado en diferentes empresas. Y recientemente, como familia, haber sobrepasado una historia de cáncer. ¿Cuáles metas le falta lograr en su vida? Bueno, me falta todavía hacer algunas carreras y maratones. Me falta viajar un poco más, conocer países que todavía no he podido ir. Y, pues, seguir viviendo feliz con mi familia. ¿Cuál es la lección más importante que ha aprendido en su vida? Que de todas las personas puedo aprender algo sin importar de dónde son, qué posición tienen o de qué tipo de personas son. ¿Puede compartir una o más experiencias en su vida que ejemplifica una o más de los siguientes valores? Valores, ¿Gratitud, integridad, perseverancia, servicio, empatía? Bueno, de gratitud, pues, siempre estoy agradecido con la vida por todo lo que me ha dado, por las oportunidades que me ha dado. y creo que hay que ser agradecido con la vida y con las personas que le ayudan a uno. Siempre intento dar un poco de lo que he recibido. Integridad, pues siempre hay que tener muy claro qué se puede y qué no se puede hacer y no intentarse saltar las reglas. Perseverancia, pues te puedo decir que hace unos meses tuve la oportunidad de ir a hacer el Camino de Compostela con mi hija y pues al principio se ve como algo muy complicado y muy difícil, pero cada día, cada paso vas avanzando y te das cuenta que si vas haciendo paso a paso consigues la meta. Servicio, pues el servicio yo te podría decir que en la vida hay que aprender y tener la disposición de servir a los demás. Es un poquito similar al tema de gratitud porque pues todos nos tenemos que ayudar y convivir para poder seguir avanzando. Y empatía, pues es algo que para mí es muy importante porque a mí me gusta tener una buena relación con las personas que conozco, con las personas con las que convivo. Y bueno, eso para mí siempre ha sido algo que yo he procurado mucho tener empatía. ¿Qué es el propósito de la vida? ¿Cuál es el propósito de la vida? ¡Wow! Esa es una pregunta bastante complicada, pero para mí el propósito de la vida es ser feliz y ayudar a ser felices a los que me rodean. ¡Gracias!